¿Seguro? A ver si es verdad 5 más 2 5 menos 2 2 menos 5 Y menos 5 menos 2 Esto es la prueba del 9 5 más 2 ¿Seguro? 5 menos 2 ¿Seguro? 2 menos 5 Y menos 5 menos 2 Bien, prueba superada Os lo digo a ustedes Pero os lo digo a ustedes de la más Tengo gente de un vacío de datos Que saca menos notas en selectividad Por equivocarse en cosas de estos Nosotros no nos equivocamos en estas cosas ¿Vale? Venga ¿Qué hacemos cuando hay varios números combinados? Por ejemplo 8 menos 3 Más 5 Menos 4 Así lo haces tú Esa es una manera de hacerlo Y haciendo las operaciones Tiene 8 menos 3 5 5 más 5 10 10 menos 4 6 Pero Pero Hay otra técnica Hay otra técnica Que a mí me gusta más Cuando son muchos números Lo que se hace es poner primero todos los positivos Y luego todos los negativos ¿Vale? Es decir Pongo 8 más 5 Menos 3 Menos 4 Y ahora Opero los positivos Que es sumar 8 más 5 13 Y opero los negativos Que es restar Menos 3 Menos 4 Menos 7 Y 13 Menos 7 Es 6 Esto ya es A gusto del consumido ¿Vale? Yo creo que cuando hay muchos números Yo prefiero hacer esto Cuando hay 3 o 4 números Es más fácil Pin, 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 pin Pero te veo rápido Te veo rápido Un pelín más complicado ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se quita? Menos por más Menos por menos Más por menos Menos por más Y ahora esto Ya lo puedo hacer como quiera Yo prefiero ordenarlo Está a las 12 Espérate que quiero que hable con la profe ¿Vale? 3 más 2 5 más 4 9 5 menos 9 Menos 4 ¿De dónde Jaros? ¿De ver? ¿De dónde asem retailer terminó? ¿El seguro? ¿Ab współ ? Sino ¿De dónde asem Por más Es erm50 Que sea